La Organización Latina de Guatemala de la Parroquia Sagrada Familia te invita a celebrar la independencia de Guatemala. Festejemos a lo grande los 201 años de independencia de nuestra querida Guatemala. Domingo 18 de septiembre, comenzando a las 12 del mediodía con venta de comidas típicas. Y a partir de las 3 de la tarde, inician las participaciones culturales, cantos, poemas, bailes folclóricos, elección de candidatas, marimba el vivo. Así que no te pierdas el gran evento cultural guatemalteco. Gracias al apoyo de Tienda y Carnicería Marquense. Fotografías Wilson Cruz. Restaurante Chapin. Mundo Digital TV. Radio Cincinnati. Huespa Digital TV. AYM Discoucher. Producciones Berlín. Y Marimba Perla Occidental. Para mayor información, al 513-348-7808. No faltes. Esperamos. En el 3006 A Street West, Cincinnati, Ohio. 45205. Todos serán bienvenidos a celebrar la independencia de Guatemala. 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 Tu nombre inmortal.